Música Cabrón, el muchacho si es de acción Como no si es de guerrero, quien afirmara que no Valor, siempre con mucho valor Le pone la cara a todo, no se anda con miedos Damas, para pasear y pistear En Chicago y por guerrero le gusta la vuelta dar Música Hoy pars, para el cuerpo relajar Escuchando unos corridos pa' la mente despejar Es muy tranquilo el muchacho, no lo anden molestando Es un hombre de familia, a nadie le anda faltando Desde el puerto de Acapulco, donde vivió muchos años Música Y vamos con fuerza, Gabriel Caio Música Y por guerrero le gusta la vuelta dar Música Es muy tranquilo el muchacho, no lo anden molestando Es un hombre de familia, a nadie le anda faltando Es del puerto de Acapulco, donde vivió muchos años Música Música